Me recuerda mucho a Guillermo cuando estábamos haciendo los castings para la película Chiuqueago. Un hombre, ya era un chango, por esa época, muy entusiasmo, muy alegre, que le gustaba, siempre preguntaba todo, y esto, y esto, y esto, porque teníamos instalado ahí, donde se revisaban las películas, entonces me impactó, porque no era igual que los otros que venían. Después le llamó también la atención eso a Antonio, y ha ido pasando el tiempo, y dijo, a este muchacho había que reclutarlo, porque es un tipo que es de la misma sangre, y él empezó, dijo, yo tengo una idea que debe tener algo escrito sobre el alcoholismo, entonces yo necesito ver esto, 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 porque no hacemos un grupo, entonces ahí nace la idea de Guillermo hacer el grupo La Escalera, entonces todos nos preguntamos, ¿por qué La Escalera? Porque nosotros tenemos que subir, no tenemos que quedarnos ahí. Entonces ahí conozco a Freddy Delgado, que es uno de los, de La Escalera, un miembro connotado, Daniel Quintana, David Vargas, Gaspar Vera, que estaba haciendo sonido, y el grupo de La Escalera se va formando en base de los que les he dicho, ¿no? Después se agrega José López San Ginés, y posteriormente va viniendo Guillermo Barrios, y después aparece nuestro gran productor, que es Guido Álvarez, un productor de campo, que ha sido uno de los primeros productores del cine amateur, y tenemos el orgullo de haber hecho tres películas en 16 milímetros, de haber ganado dos cóndores de frata, y de ser el primer grupo de cine, de cine, porque no hicimos video, hicimos cine en 16 milímetros con película blanco y negro reversible, conseguida de televisión boliviana. El equipo nos prestaba Don Antonio, con la quicencia de Don Cacho, que garantizaba que no le iba a pasar nada. La primera experiencia fue una película sobre alcohólicos, que se titula ¿Hasta cuándo? Nuestra actitud como grupo fue esa, por eso nos ganamos un espacio en el cine. Ahí vino el grupo La Escalera, que comprobó, y nos probó, de que la primera fue del alcoholismo, ¿no, Freddy? ¿Hasta cuándo? Caramba, cuando yo vi el corto ya terminarlo, yo les dije, el equipo para que hagan, cuando vi el corto terminada, qué garra, qué ñeque, qué aspereza social, y qué realidad, a la que vemos todos los días y nos pasamos. A mí me sorprendió la habilidad del Guillermo Aguirre y el grupo Escalera, que los respaldaba, y los respaldaba, pero así como cofradía, ¿no? Era un grupo unido. Y luego vino la película del aborto, ¿no? ¿Por qué? Luego la del niño corredor, Dale Martín. Caramba, qué linda historia, hermosas historias. ¡Suscríbete! Más información www.mesmerism.com 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 ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.